Un nuevo tramo de carretera de 7.2 kilómetros de Adoquín fue inaugurado por las familias del municipio de Quilalí en el departamento de Nueva Segovia, proyecto que viene a mejorar la vida de unos 32.000 pobladores, entre estos muchos productores. Un camino es transitado por moros y cristianos, un camino sirve para la producción, un camino sirve para evacuar a un enfermo, un camino sirve para sacar la producción, un camino sirve para que entre también lo que nosotros necesitamos como pobladores, un camino es la base principal del desarrollo. Hoy en Quilalí estamos estrenando 7.22 kilómetros de camino y estamos estrenando los 7.22 kilómetros de camino más incómodos del tramo Quilalí-San Juan del Río Coco. Ya ahora ya se terminaron los polvasales, se terminaron los loasales, se terminaron los camiones atravesados en tiempos de invierno, se terminó todo eso. Ahora todo es mejor vida para nuestros pobladores. El objetivo de la ejecución del proyecto Las Cruces Quilalí, además de mejorar la vida de las familias, facilita la comunicación regional e impulsa grandemente la actividad comercial. El beneficio es que todo se nos abarata en el sentido de transportar una carga en tierra, era más costoso. Hoy en día es menos tiempo y mucho más barato. Antes, por decirles, de Quilalí, aquí nomás a Las Cruces, se dilataba casi una hora. Hoy en día son 20 minutos lo que se dilata de Las Cruces a Quilalí. Entonces todo eso viene a abaratar los costos. O sea, para llevar las cargas, el café, el maíz, los frijoles, es mucho mejor y más rápido y más seguro. El proyecto se ejecuta con el cofinanciamiento del programa de rehabilitación y mantenimiento de carretera, apoyado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y Aportes del Tesoro Nacional.